A través de mis poñas, que es un marco, si querés que se va Hace mucho más un rostro de la calle Si te chicas bien arriba, te la veo, en esta parte es bailar Comenzamos trabajando en un vestido azul Parece que es solo levantada Cuando los duendes pasamos Así que al final de la calle Es solo ahí donde hace más calor Oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna Oh, oh, empapando a las esplendias con tu cintura Si te chicas pasas bailando Con sus vestidos que me van volando He encontrado a la calle En la mañana es un castillo Es tan triste y que me encantó Es un cuerpo en el que siento en lo que da calor Si me gusta su vecina, busca de noche Tu remedio buscará Con el fuego, con el calma y el ventilador Podría pasar mi vida con aquel Que todo el mundo teme Y si me acerco hasta tocar su mano Me dicen que es solo ser un balón Oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna Oh, oh, imagínate a las esplendias con tu cintura